Iván, siendo ese el mundial de las sorpresas, ¿qué le ha sorprendido a usted? ¿Marruecos? O sea, yo creo que es el que ha sorprendido más, no está en octavos, está desarrollando un muy buen fútbol, tiene la capacidad de esfuerzo, de garra, de coraje, hay mucha hambre de éxito en el equipo, así que muy bien, extraordinario, me parece fantástico lo que está haciendo Marruecos. ¿Damos por sentada la semifinal entre Brasil y Argentina? No, yo siempre digo que los partidos hay que jugarlos, no hay que ganarlos, ni perderlos antes de jugarlos. Entonces, si bien es cierto Brasil y Argentina son favoritos, pero Países Bajos yo creo que va a ser un rival muy difícil, y por el lado de Brasil, yo creo que la otra llave es Brasil-Croacia, yo creo que también va a ser muy complicado. ¿Top 3 de los jugadores de Iván Zamorano? Para mí Mbappé, Messi, y me gusta mucho Richarlison, que ha jugado un buen mundial. Por último, Mbappé, qué alegría poderse reunir con los amigos para jugar en pro de una causa social. Extraordinario, y cuando tiene que ver con una causa social, como bien dices tú, de verdad nos gusta y disfrutamos mucho más. Siempre es un placer jugar con excompañeros, jugar en lo que más amamos en una cancha de fútbol, y cuando hay un tema social, uno viene mucho más feliz. ¿El Chicho sigue pegando igual o ya no tan duro? No, ya no pega, ya no corre el Chicho. Sigue manteniendo la técnica, porque el Chicho técnicamente es extraordinario, pero viste ahí, se cayó solo, le hice una magia y se cayó solo el Chicho, así que tiene que estar más en forma. ¡Vale! ¡Vale!